Yo soy María Ester Aguirre Lora y estoy en el ISUE como investigadora titular. En realidad estoy en la UNAM desde hace 54 años, ya trabajando como personal de la UNAM. Mi ingreso fue en 1969. Yo lo que saco en claro de todo esto a lo largo de la vida, de los 54 años de trabajo, es que por un lado no me siento del otro lado, creo que tiene uno mucho que aprender. De hecho, ahorita estoy haciendo, tratando de hacer un capítulo que me está costando mucho porque me meto donde no me llaman. Y la otra cosa, tiene que ser audaz y perder el miedo. Y eso me parece maravilloso, ¿no? O sea, como colocarse uno en la frontera de los saberes y a ver ya cómo nos toca y cómo lo resuelve uno, ¿no? Hay un término que me gusta mucho cuando esto de que uno que es pedagoga, yo ya no tengo identidad, ya no sé ni qué identidad tengo, pero retomaría uno que lo cita mucho una querida colega argentina, Graciela Frigerio, y parece que el que está detrás es Derrida. Para definirse uno como migrante disciplinar, como que uno migra por las disciplinas, desde ahí están las filiaciones, las alianzas, los compromisos, etc. Me gustan mucho las plantas, o sea, yo tengo que estar rodeada de plantas, de plantas, de flores, de todo, permanentemente. Me encantan los animales. Ahora estoy como muy, bueno, la presencia de los perros me impresiona, ¿no? Me impresionan los ojos de los perros y de los animales en general. Eso, me gusta mucho la lectura, la literatura. Tengo que tener permanentemente un libro al lado en la noche o el cine también. Bueno, todo eso lo disfruto mucho, pero tiene que ver con la cuestión artística. Ahora, el tiempo del trabajo me come, ¿eh? Se me va mucho tiempo con el trabajo. Es permanente. Una vez el hijo me decía, ya deja de trabajar. Dice, bueno, pero es que me gusta lo que hago. Yo lo estoy disfrutando, aun es que nadie me esté forzando para trabajar. Bueno, son 54 años en la UNAM. Y yo de las cosas maravillosas que he vivido en la UNAM es la libertad de explorar y de meterme por distintos lados.